¡Sáquen los pasitos! ¡Vámonos a bailar! ¡En San Francisco! ¡Yutimihuacana! ¡Chamacos locos! ¡Vecho! ¡Venchido! ¡Hasta la lluvia! ¡Rico! ¡Rico! ¡La hermosa Ludita! ¡La chica de Brax! ¡Van a Maso! ¡Eh! ¡Mario Mario Junior! ¡Mequeñas Marías! ¡Malero Fas! ¡Chaguetitas! ¡Chiquistay! ¡Todo lo cura de la maldita! ¡Libertad! ¡Baila! ¡Mi cumbia aquí! ¡Mi cumbia aquí! ¡Mi cumbia aquí! ¡Publicidades! ¡Pepe! ¡Mi publicidad es Muñoz! ¡Qué rica cecita! ¡Qué rico quesito! ¡Mario Mario Junior! ¡Taca! 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 ¡Muñecos! ¡Muñecos! ¡Noveneciana Gatito! ¡Mario! ¡Chaguetas! ¡Malacor! ¡Panyanyis! ¡Chiquistay! ¡Sirenita puta! ¡Con la maldita libertad! ¡Mario Mario! ¡Fuera del amor! ¡Si no fueran presente! ¡Navi Tempe! ¡Gallecón solidero! ¡República solidaria! ¡La Casa! Y todas las heridas, a la chapa, el bolas, tierna de Zaragoza. Sejuano, que es sabroso de Zamba. San Tomasito Chaula, el Güero. Hasta el Gabacho, Perú, Simplano, Guatemala, Cheche. Mi cumbia aquí. Vivo poderoso. Hasta Nueva York, chicas cumbian ver. La verdad que tocó tocar. Desconocido por M. San Francisco. Donnie Pinfagana. Alexis Crisono. Juan Alberto Alberto. San Manuel, la querida la bogata llamamos. De Puebla. Próximo aniversario. 14 de julio, ya nos vemos. El mamaso chicharrín. El mamaso chicharrín. Su amor dulce. Luki. Y su grandita. Morales. Su pequeño alejano. Góngasotro. Pedro. Dini. Aniel. Es sabroso. Desalba el chamaco de la veinte c4. Ven a bailar ya. Te voy a soñar. El hijo de las chilindrines. El mamaso Brutus Y mi chapa con el osito Hasta allá Yo digo el que andaba ausente El que andaba perdido El hijo de hermano Cuaule El mamaso Ságue El mamaso Chapulí Y su amor ya es La maldita unidad 99 Panamazo Todos los cuadros De la 99 La hermosa Angie